¡Hey! ¿Qué pasanías? Aquí son Kirin en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a ver bien de cerca este pedazo de productazo, el Ultimate Deck, un deck que súper recomiendo a todo el mundo, llevéis tiempo en el juego, llevéis poco tiempo y no sabéis por dónde tirar, pues oye, esto es una muy buena opción de compra para empezar, por ejemplo, a jugar, ya que el deck que nos ha preparado Bandai, este Ultimate Deck, pasa igual que con la Towa cuando salió el primer Ultimate Deck, ¿no? Que es un deck bastante jugable, un deck bastante completito y que si te compras dos, que yo es lo que recomiendo, que si te gusta este tipo de deck, ¿vale? Lo que hace y demás y te mola, te compras una segunda unidad para tener el playset de las cartas importantes de este deck, ¿de acuerdo? Además, el deck viene con un sobre de la colección de Realm of the Gods, así que si tienes un poquito de suerte puede llegar a tocar algo interesante. ¿Dónde hemos comprado nosotros este Ultimate Deck? Bueno, nosotros lo hemos pillado a nuestro colaborador de Dragon Ball Supercar Game que es Montalfan Shop, ya sabéis, abajo en la descripción tenéis el link y el código para tener descuentazos en productos de cajas y más cositas, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir esto porque tengo muchísimas ganas y sobre todo tengo ganas de estrenar este pedazo de líder. El deck tiene una pintaza, lo he dicho ya tres, cuatro veces, en nada, en menos de dos minutos, pero es que tiene una pintaza, en serio, brutal, brutal, súper recomendable. Así que bueno, vamos a la mesa. Y bueno, pues aquí tenemos la cajita, cajita de célula, Ultimate Deck, deck que como he dicho al principio del vídeo es súper, súper recomendable, lo recomiendo bastante. Es un deck bastante completito, el líder funciona bastante, bastante bien, he estado viendo deck profiles, vídeos, partidas, porque en Estados Unidos ya se podía haber disfrutado desde principio de este mes. Y bueno, la verdad es que es eso, o sea, tú realmente te puedes comprar este deck, si te mola, te compras otro para tener el playset de las cartas más importantes de este deck, le añades tres, cuatro Dorman y la secreta del Celseno y ya está. Y el deck funciona solo, o sea, de forma competitiva ya funciona solo, o sea, es una barbaridad. El producto que nos da Bandai, ya de por sí, es un deck con bastante potencial y con muy pocas cosas, o sea, con añadirle muy pocas cosas fuera de este deck. Me llama bastante, pero bastante la atención, veremos de cara a las siguientes semanas si realmente empieza a topear o no en los torneos, pero yo creo que sí, yo, esta es una de mis apuestas, aseguro de que creo que sí, que va a topear bastante. Veremos, veremos, decime vosotros en comentarios, bueno, la lista de las cartas que te vienen, son 51 cartas contando el líder, y mola, a mí lo que más me mola sobre todo son los Homicidal Clones Foil, porque aquí todas las cartas que vienen en esta lista son Foil, y pues eso, pues, se llama bastante la atención, ¿vale? Eso es bueno para, para, bueno, para, para tener el deck brillante, ¿no? Digamos. Bueno, vamos a sacar, para que veáis que el contenido tampoco es algo espectacular. Aquí nos viene el deck, y un sobrecito de Realm of the Gods. La anterior Ultimate Deck, el sobre, la verdad es que fue bastante bien, al menos los dos Ultimate Deck que me abrí, me fueron muy bien, saqué una SPR en una y una SR en otra, veremos si en este tengo la misma suerte, o no, veremos, vamos a abrirlo, lo apretamos con un hito, bueno, veo mucho brilli brilli, yo creo que sí que he tenido suerte, ¿vale? Hit, Son Goku, Superambillita, bueno, esto esto lo vamos a quitar rápido, vale, y vale, foil de Trunks, una foil de Keme, y, bueno, una SR de Demon Gotoba, no está mal, una SR, oye, bien guay, que tenga una SR en un sobre así random, eso siempre es bueno. Bueno, aquí tenemos el deck, que ya os digo, es que el líder se ve espectacular, en arte también mola mucho el deck, ahora lo veremos, para que veáis, líder, cel, si queréis ver el mazo funcionar, os recomiendo que estéis atentos a mis redes sociales, y sobre todo a mi Twitch, porque ahí haremos partidas, enseñando cómo funciona el deck y jugándolo, ¿vale? El líder por la parte de atrás, que tiene el mismo arte del líder anterior célula que hubo en BT2, creo que era BT2 o BT3, diría que BT3, han hecho como un reboot, han hecho como un reboot, el arte de atrás sí que es diferente, y bueno, tiene muy buena pinta, ya os lo digo, ¿eh? Doctor Gero, Nueva Unison, que yo esta no la voy a poner, voy a meter clarísimamente los Super Saiyan 3 billito, ¿vale? Nos vienen dos, Android 17, carta súper, súper chula. Ya os digo que los artes de esta expansión, de este Ultimate Deck, molan un montón. Este arte ya lo tuvimos con las cartas del Fest, así que no nos sorprende, pero mola. Una carta bastante buenilla, Android 18, también otro cartón, bastante guapo. No vienen dos, como podéis ver, casi de todo vienen dos solo, dos unidades, por eso os digo que hace falta posiblemente, si queréis mejorar el deck, comprar un segundo Ultimate, ¿vale? Este Cell, luego tenemos este otro Cell, los dos muy buenos, el Bridget Regeneration, esta también nos la dieron en el Fest, ¿vale? El Cell, que este sería el último Cell que vamos a meter, entre comillas, dentro de la partida. Y pegándole a Krillin, pobre Krillin, siempre abusan del Cell, de Dawn of Despair. Este es el que vamos a bajar Barrier, que va a ser bastante difícil de quitárselo de encima por lo que se refiere a cartas del contrario. Hay pocos decks que le hacen menos 20.000, digamos, ¿no? A cartas ignorando barrera. O te petan una carta ignorando barrera. Entonces esta va a ser bastante complicada de quitársela de encima, ¿no? Luego tenemos el Reprint del Perfect Force Cell, que no está mal el foil, la verdad es que está bastante bien. Recordad que, bueno, este foil está guay, pero es un foil plano, ¿de acuerdo? No sé si en cámaras aprecia, es un foil plano, no tiene relieve. Entonces, bueno, está guay, mola bastante, pero no están como las originales, ¿no? Digamos, ¿vale? Los Shocking Death Balls, foil, molan bastante. Yo ya tengo ya los de la Mísica, así que bueno. André 18 foil, que yo tenía la... Bueno, yo tengo la original de BT9. Nos vienen 4, ¿vale? Frieza Charismatic, esto es la Divina Papaya. Que venga la SR esta, ya os digo que esto es un puntazo por parte de Bandai. Saben lo que queremos, saben lo que queremos jugar y está muy necesaria. Si vas a jugar con Unison, igual que este, Super Saiyan 3 Villito, foil, mola que flipas. Nico ya los tenía, porque como yo iba jugando Gotenks desde BT11, pues esta es una carta de BT11 y ya se las fui consiguiendo foil, pero oye, se ven riquísimas. ¿Vale? Excel del Expert Deck 3, este no lo utilizaremos, los otros dos sí, pero oye, no están mal, nos vienen 4. ¿Vale? Android 17, un counter, te voy a jugar el Android 17, no está mal, también vienen 4. Curiosamente las 4 que nos van a dar, yo he visto pocas listas con estas cartas. Pero bueno, hay que probarlo todo, lleva muy poco el deck, lleva una semanita en Estados Unidos, si no me equivoco. Entonces, bueno, hay que testear todavía, ¿no? Cosas, todas estas cartas son del Expert, del anterior Expert que salió en su momento con... Si no me equivoco, salió para BT8, Malicious Machination, más o menos. Y los Homicidal Clones, que esto es la divina papaya, foil, me flipan. Mira que es feo el cabrón, pero oye, me encanta. Me mola un montón, ya tengo dos, me compraré otro Ultimate Deck para tener el playset y a estrenar el deck, que ya os digo, tiene muy buena pinta. Os podéis dejar abajo en la descripción un link con una lista hecha por mí, para ver si os llama la atención, la probáis y me decís por comentarios si os mola o no os mola. Y poco más habría que enseñar. Si queréis ver el Expert Deck 3, también lo tenemos subido en el canal de YouTube, con solo que pongáis Expert Deck 3, Sonkire, lo encontraréis súper rápido. Ya os digo, el deck tiene muy buena pinta, el líder se maneja muy bien con las cartas de los androides junto a las células. Y es que no hay que añadir mucho más que eso, que comprar una segunda unidad y como mucho, pues añadirle los Dorman y añadirle el Zell Xenon Secret. ¿Puedes añadirle también Zell Cames? Por supuesto, también le podéis añadir Zell Cames. Pero bueno, eso ya es dependiendo del presupuesto. Por suerte el Zell Xenon Secret, como salió en la Mythic Booster, está bastante baratito ahora mismo. Así que bueno, no lo hagáis esperar mucho más, porque una secreta valga 30 pagos y más cuando es una secreta tan tan buena. Vale mucho la pena pensarse comprarla o no, porque de cara a futuro, al igual la necesitaréis. Así que bueno Zell Xenons, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un muy buen like. Compartid con muchos más Zell Xenons, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Ya sabéis que comentando, compartiendo, dándole like. Todo este tipo de cosas hace que YouTube vea que los vídeos se están moviendo y que se recomiende más el canal. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!